Más de 10.000 personas ya la vieron en Cusco, Puno, Ayacucho, Huancayo ¡Prepárate! Llega el estreno de la película más esperada La Novia Fantasma Muere en accidente un día antes de su boda El mañana me caso ¡Cuidado! ¡Están muertos! ¡Todos están muertos! Un año después de su muerte En el lugar del accidente Vena El espíritu aterrador de la novia ¿Qué es eso? Una mujer vestida de novia ¡Acelera! 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 ¡La Novia Fantasma! Llévame a mi boda Y además Mamita linda, llévame contigo Llévame contigo El Destino de los Pobres 2 Más películas con una entrada Sábado 12 y domingo 13 de mayo 7 y 30 de la noche Local Institución Educativa 0412